... Voy a hacer una breve interrupción por el pedido de la palabra del diputado Fernando Iglesias. Hola, ¿quiere ser usted, diputado Ritondo, en nombre del bloque? No, no, por favor. Ah, bueno. Quiero contar lo que sucedió. Yo me permito recalcar, les invito a que miren el tablero que hay una votación con 241 votos positivos que hemos apoyado, a pesar de no ser nuestra ley, simplemente por espíritu de colaboración con el gobierno y con el país. Mientras nosotros aquí sufrimos 14 toneladas de piedras y el club de helicóptero durante 14 años. La violencia física es un límite que no puede ser cruzado. Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria, que por supuesto puedo reconocer perfectamente porque lo tenía bien cerca, pero además hay testigos, porque había varios empleados de la Cámara, espero que haya cámaras que registran la agresión, y había además diputados de nuestro propio bloque que vieron perfectamente quién era. No quiero identificarlo, creo saber quién es, pero como está con barbijo no quiero cometer un error que sería imperdonable. Es un diputado del Frente para la Victoria, vino, se acercó a mí, me empujó fuertemente, me hizo trastabillar, me puse las manos detrás de la espalda y le dije que lo iba a denunciar. Y yo espero, señor Presidente, que haya cámaras y que haya testigos, porque esto es inaceptable. Es un límite que nunca se ha cruzado entre diputados al interno del Congreso. Así que pido que tenga la sanción correspondiente. La violencia, la violencia física, es un límite que no debe cruzarse y los argentinos tenemos una larga memoria acerca de eso. No se tiene nunca que repetir. Gracias, diputado. Diputado, diputado, voy a habilitar lo que usted plantea como una cuestión, digamos, como si fuera una cuestión de privilegio, pero agravada, a tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el sistema... Silencio, por favor.